Por la desorganización que se vivía en la AFA y la problemática para conformar el equipo que iba a jugar los Juegos Olímpicos, Gerardo Martino decidió renunciar a su cargo a la selección argentina. En su paso como entrenador, la albiceleste perdió dos finales contra Chile y no pudo romper con el maleficio que viene teniendo la selección desde 1993, año en el que conquistó el último título. Ya lejos del banco de suplentes, el Tata habló sobre el futuro y se animó a dar su candidato para Qatar 2022. Por una cuestión de amistad y de relación, me encantaría que el técnico de la selección sea Mauricio Pochettino, declaró. El DT también dio su opinión sobre Diego Simiouni y lo postuló como uno de los principales candidatos. Tiene un vínculo con la selección argentina que pocos jugadores, que han estado durante tanto tiempo como futbolista de la selección, tienen. Y, además, después lo respaldó con su desarrollo como entrenador. Casi se cae de maduro que debería ser el técnico, agregó.